Ahora, del 1993, digamos, al año 2000-2003, pues pasó por lo menos una década en la que no hablábamos necesariamente de violencia feminicida o de feminicidio. Es decir, también en la propia conceptualización y comprensión de la violencia contra las mujeres, hemos ido desarrollando términos, categorías que nos ayudan a comprender más. ¿Qué trae la conceptualización de la violencia feminicida y del feminicidio, a diferencia de lo que veníamos hablando antes como otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres? Porque hablábamos de violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, patrimonial y económica llegamos y dijimos, bueno, también hay violencia en la familia, en la comunidad, por parte del Estado. Fuimos desglosando cada uno de los elementos, pero ahí todavía no hablábamos de la violencia feminicida. La violencia feminicida llega a integrar, por lo menos desde mi punto de vista, toda esa complejidad mucho más estructural de entender esa causa desde la discriminación y ver ese continuo que se ha nombrado tanto respecto del feminicidio, de acciones de violencia que llegan a atentar contra la vida de las mujeres. Pero ya no es sólo ese tipo de violencia que atenta contra la vida de las mujeres, sino el reconocimiento de esa continuidad de acciones que van desde lo subjetivo, desde las ideas del amor, desde cómo se relacionan a las personas, hasta la participación del Estado con la impunidad a través de la no investigación, de la no sanción. Y todo ello va construyendo ese complejo que ahora hemos nombrado violencia feminicida, que atenta contra la vida de las mujeres. Y eso ha sido muy difícil de desglosar y de definir, uno, en términos teóricos y dos, en términos jurídicos. Y como veníamos de un proceso bastante exitoso en el sentido de concreción de lo que habíamos planteado, de entender la discriminación y de entender la violencia contra las mujeres, pues nos fuimos así, entró el concepto teóricamente y nos fuimos directamente a lo jurídico. Yo pienso, a mi punto de vista, que hay que hacer todavía un tiempo un poco más amplio para ese pase de lo teórico a lo jurídico. Ya lo tenemos ahí, pero tenemos que seguir trabajando mucho más, porque la violencia feminicida, como quedó en nuestra legislación, por lo menos en México, plantea casi todas las formas de violencia contra las mujeres y jurídicamente necesitamos distinguir una cosa de la otra. Entonces tenemos que seguir trabajando y desmenuzando cuáles son esos elementos sobre el feminicidio y la violencia feminicida, entendiendo este continuo y estos elementos de obligaciones desde el Estado. Y no voy a profundizar en ello, pero así como decía Ángeles, desde este debate entre si es feminicidio o femicidio, también creo que sería muy importante profundizar en la diferencia de feminicidio como tipo penal y violencia feminicida como tipo de violencia contra las mujeres. Uno es en el ámbito penal y otro es en la legislación más amplia administrativa, que nos da una posibilidad, pues de nuevo, más amplia de comprender y de acercarnos a esta problemática en particular. Por ejemplo, se han estado haciendo esfuerzos para articular de manera más sólida la explotación sexual y la trata de mujeres con la violencia feminicida y que ahí hay todo un continuo de acciones y están relacionadas. Entonces, bueno, el feminicidio es cuando ya asesinaron a una mujer, pero la violencia feminicida puede darnos la posibilidad de prevenir desde antes. Ya sabemos que las mujeres que están en una situación de explotación sexual seguramente o tienen un mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio. Entonces, bueno, son referentes que tenemos que seguir trabajando y desarrollando. Uno de esos referentes y un ejemplo concreto de esa acción fue justo el caso del campo algodonero. Bueno, si bien es un punto todavía de debate, en particular en Ciudad Juárez, pero también en el movimiento en general, en el movimiento feminista, se hizo una apuesta por no sólo documentar las violaciones de derechos humanos de las mujeres, y en particular aquella que atentaba contra la vida y la libertad, y hablo de libertad porque están todas las mujeres desaparecidas, que están privadas de su libertad, que no sabemos dónde están, que algunas pueden ya haber sido asesinadas, pero otras tal vez no, que eso es lo que plantea campo algodonero, y también aquellas que han sido asesinadas. Entonces, en esas situaciones, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Sólo lo registramos y lo denunciamos? ¿O cómo incluimos y cómo responsabilizamos al Estado y la sociedad en eso? Entonces, campo algodonero es la apuesta por no sólo documentar y denunciar, sino exigir y plantear los elementos desde dónde tiene que trabajar y actuar el Estado, en este caso el Estado mexicano. Y ese proceso fue muy interesante, hubo mucha discusión de si se exigía al Estado o no, por esto de, bueno, el Estado es patriarcal, el mismo Estado está produciendo la impunidad, ¿nosotras para qué invertimos en eso nuestras energías y nuestro trabajo? Mejor creamos alternativas. Y en este caso en particular se dijo, bueno, hay que apostar también por responsabilizar al Estado. Y ojalá pudieran después darle una lectura al libro, buscamos con el libro no sólo difundir los contenidos de la sentencia, sino dar elementos de comprensión de cuáles son esos debates, ya no sólo en la construcción legislativa del concepto de violencia feminicida y del feminicidio, sino cuáles son los debates para implementar esas leyes, cuál es esa doctrina, cuáles son los argumentos jurídicos y políticos que tuvimos que crear y asumir para que una Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente asumiera que le tocaba al Estado una responsabilidad. Y ahí sólo querría mostrar como un punto en el cual el principal argumento que buscó el Estado mexicano para defenderse era decir que la Convención de Belén-Dópara, que por muchas décadas fue la única convención internacional que tenía o que se abocaba específicamente a la violencia contra las mujeres y que construyó obligaciones concretísimas, o sea, le dice qué tiene que hacer en leyes, en acceso a la justicia, en cultura, en medios de comunicación, es muy concreta esta convención y México dijo que además lo había firmado y había impulsado el mecanismo de seguimiento y demás, dijo no me obliga, o sea, esa es una convención que declara cosas pero a mí no me obliga. Entonces, campo alboronero es el caso en el cual jurídicamente y judicialmente tiene que construir el aparato de acceso a la justicia, los argumentos para decirles si los obligan, y los obligan por estas razones. Entonces, es una sentencia muy didáctica en ese sentido, que construye argumentos que necesitamos jalar para todos los casos que estamos debatiendo en lo local, y que nos puede dar otras herramientas. Otros ejes en los que se centran son justo cómo comprendemos la discriminación ligada a la violencia contra las mujeres y en particular a la violencia feminicida, cómo la discriminación atora y es grave en el acceso a la justicia para las mujeres, de hecho, lo que reconoce la Corte Interamericana y por lo que sanciona al Estado mexicano es porque es un Estado que discrimina y que esa discriminación ha impedido que las mujeres accedan a la justicia y que esa impunidad está manteniendo y construyendo una cultura de violencia contra las mujeres que se perpetúa. Entonces, la Corte Interamericana tiene disposiciones tan concretas en esa comprensión, como decir, no me basta con que tú digas que gastaste mil ocho mil millones de pesos en capacitar a funcionarios que sepan qué es Belén do Pará o qué es la ciudad, sino que tú me tienes que comprobar que los funcionarios que toman esos cursos comprenden qué es la discriminación, saben cuándo ejercen discriminación y saben cómo reparar la discriminación. O sea, vean cómo ya vamos llegando a un detalle muy preciso que son las herramientas que nos permitirían ahora exigir en lo local esto que pareciera muy abstracto como la discriminación, la violencia contra las mujeres o la violencia feminicida. Entonces, yo lo dejaría ahí si hay preguntas o cosas que discutir, pero me importaba colocar estos debates desde lo jurídico en este contexto de que estamos exigiendo el Estado. Sí, también vamos a buscar medidas de protección, como pueden ser no deshacerme las muelas, como no deshacerme el estómago, eso es entre nosotras y son mecanismos entre nosotras, pero también lo que hemos hecho es demandarle al Estado lo que le corresponde. Y esa es la oportunidad y la posibilidad que tenemos desde lo jurídico asumiéndolo así como una herramienta de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias.